Hola, hola, amante del Open Show. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Show y drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar la review de una aplicación, o mejor dicho, un editor de video que acaba de estrenar nueva versión. Vamos a hablar de PTV. Bien, pero antes, quiero mandarle un fuerte abrazo a mi seguidor Pablo Alejandro Rodríguez Ramírez. Muy bien, espero que continúes utilizando Open Show y que en este momento estés disfrutando de este video. Bien, muy bien, continuemos entonces. Este video te lo traigo desde este equipo que es PopOS 20.10. Bien, en este caso vamos a instalar la aplicación PTV en formato portable Flatpak. No tienes aún activo Flatpak. Acá arriba te va a aparecer una pestañita para que lo instales conmigo. Bien, entonces, si nos abrimos un navegador y navegamos al repositorio de Flatpak, que en este caso es flathub.org, y buscamos por medio de la lupita, dándole clic, con la palabra PTV, con B pequeña o V. Bien, vamos a encontrar la información de esta aplicación PTV. Bien, que como te comentaba, acaba de estrenar versión el día de ayer, 27 de febrero. ok, eh, tiene pues una serie de de características bastante curiosas, y no se hace, pues, no se ve tan complejo de utilizar. En este caso, como mi equipo tiene formato ya para Flatpak, no voy a instalar desde línea de comandos como nos muestra aquí debajo, sino que voy a abrir directamente la tienda de software. ok, aquí la tenemos, la abrimos, voy a buscar PTV, aquí me aparece, si le doy clic, nos aparece información, bien, ok, bien, muy bien, entonces, para instalarlo, básicamente, le doy clic aquí al botón de instalar, con lo cual, va a descargarla e instalarla automáticamente por mí, bien, mientras termina de descargar e instalar, vámonos por un café. Muy bien, ya lo tenemos instalado, ahora voy a cerrar aquí la tienda, y si nos vamos al menú de nuestra distribución, buscamos PTV, aquí ya nos aparece instalado, le damos clic para ejecutarla, ok, esperamos mientras abre, aquí está, bien, y lo primero que nos recibe es esta interfaz, o esta, esta ventana maximizada, no muestra nada, pero, aquí tenemos una barra superior con un botón de nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, también tenemos un menú, veamos rápidamente que tenemos en el menú, tenemos, bueno, unos shortcut de teclado, que tampoco se me hace, bueno, si son unos cuantos, porque mira que tiene tres páginas de shortcut, ok, bien, que más tenemos, también tenemos aquí en el menú un manual de usuario, ok, que se agradece que está en español, me gusta, me gusta eso, ok, vemos que tiene efectos y transiciones, etc, etc, ¿qué más tenemos? el about, aquí tenemos la información, los créditos de las personas que desarrollan esta aplicación, bien, entre otras cosas, ya para comenzar a trabajar, sería, básicamente, decirle que, por ejemplo, crear un nuevo proyecto, y, nos cambia ya, aquí esta parte, ya sería, por ejemplo, empezar a, a importar, eh, videos que tengamos, por ejemplo, estos dos, archivos mp4, que nos aparecen, aquí, en la parte, de aquí abajito, bien, y, pues, ya, sería, comenzar a trabajar con ellos, que, por cierto, no sé trabajar con PTV, pero, pues, es cuestión de comenzar a utilizarlo, y, ya, pues, ver, qué tal, se comporta, PTV, esta, aplicación, o, editor, de video, que acaba de estrenar, versión, y, que te mostré hoy, cómo, instalarlo, en formato portable, Flatpak, bien, ahora, si te gustó, si te aportó, este video, no se te olvide, apoyarme, con un me gusta, también, te invito a que te suscribas, aquí debajo, lo puedes hacer, muy importante, activa la campanita, para que no te pierdas, mis videos, además de los, short, que estoy publicando, en las mañanas, todos los días, bien, ahí al lado, verás también, el botón de la membresía, ese botón que dice, unirte, con una serie de plus, por mirarlo, no te cobro, jejeje, míralo, y, bueno, si me quieres apoyar, bienvenido, o bienvenida, bien, ahora, también, si me quieres dejar un comentario, los leo todos, y los respondo, la mayoría, bien, entonces, chao, chao, y nos vemos en internet.